Hola, en este vídeo vamos a ver el clásico problema en el que una barca debe cruzar un río y lo que haremos será explicar los distintos casos que pueden darse, de manera que después en links que tienes abajo en la descripción te haría con detalle cada uno de ellos, pero aquí vamos a ver las diferencias entre los distintos casos que pueden ocurrir, que fundamentalmente son dos, si un barco quiere cruzar el río y esta hora sería nuestro barco, puede hacer dos cosas, puede poner su motor y su timón en dirección perpendicular a la orilla y empezar a avanzar, pero dado que el río tiene corriente, según fuese avanzando la corriente del río iría llevándolo, lo iría arrastrando y aunque él avanza también iría bajando y al final, aunque había salido de este punto, acabaría llegando a un punto más abajo, esto ocurrirá siempre que él ponga su timón y su motor en dirección perpendicular a la orilla. De manera que este será nuestro primer caso, en el cual la velocidad del barco sea en esta dirección y que lo que va a ocurrir es que cuando la velocidad del barco y la velocidad del río se suman, la composición de estos dos movimientos, o sea, aquí pongo la velocidad del río, nos va a dar que la velocidad total con la que se mueve el barco, esta sea la velocidad total, sea con un cierto ángulo respecto de la orilla y haría llegar al barco a un punto aquí más abajo. Este es el primer caso, pero ¿cuál podría ser el otro caso? El otro caso es que el capitán del barco, el patrón o quien lo dirige, diga, no, no, yo quiero necesariamente cruzar en perpendicular y quiero llegar justo a la posición enfrente de la que estoy. ¿Qué es lo que debe hacer? Lo que debe hacer es, dado que él ya sabe cuál es la velocidad del río, debe poner su motor y su timón en una dirección en la que en parte luche contra la velocidad del río, es decir, hacia arriba, y que la composición de estos dos movimientos, la suma de estos dos, diese que la velocidad total del barco fuese esta. De manera que aquí tendría la velocidad del río, esta velocidad del barco entiendo que es la velocidad que son capaces de provocar los motores del barco, velocidad del barco, y al final el barco efectivamente llegará a una posición justo enfrente de la que estaba. Bien, pues entonces, estos serían los vectores, pero ¿cómo interpretamos este movimiento? Tenemos que interpretar, si en el eje X pensamos que está el avanzar para cruzar el río, en el eje X aquí va a tener un movimiento rectilíneo y uniforme, y la velocidad en este eje X es la velocidad del barco. De manera que todo el esfuerzo del motor del barco se centra en avanzar para cruzar el río, y va a tardar en cruzar el río exactamente el mismo tiempo que si no hubiese corriente. De manera que, si sabes el espacio, es decir, cuál es la longitud del río, la velocidad del barco en el eje X, por el tiempo, puedo calcular de esta forma el tiempo que tarda en cruzar el río, la longitud del río partido de la velocidad que tiene. Y en el eje Y, si este entiendo qué es el eje Y, ¿qué es lo que ocurre? Que en el eje Y también va a haber un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Y cuál es la velocidad que tiene este barco en el eje Y? La velocidad en el eje Y es exactamente la velocidad del río. ¿Y cuánto va a avanzar en este sentido? Pues avanzará en este sentido la velocidad en el eje Y, es decir, la velocidad del río, por el tiempo que tarda en cruzar, dado que va a ir avanzando y descendiendo, avanzando y descendiendo. ¿Y cuánto tiempo tiene para ir descendiendo? Exactamente el que haya tardado en cruzar. De manera que, de esta forma, calcularíamos hasta qué punto del eje Y ha llegado, cuánto ha bajado. En cambio, en el otro caso, cuando el barco se esfuerza por cruzar en perpendicular. En el eje X también va a haber un movimiento rectilíneo y uniforme, pero la velocidad en el eje X, es decir, lo que en este caso es la velocidad total, deberemos sacarla de la composición de estos movimientos. La velocidad en el eje X la sacaré, porque es un cateto de este triángulo rectángulo. Yo sé que la velocidad del río al cuadrado más la velocidad total al cuadrado va a ser igual a el cuadrado de la velocidad que puede imprimir el motor, según este triángulo. De manera que quiero saber la velocidad en el eje X, que es la velocidad total, pues será la velocidad del barco al cuadrado menos la velocidad del río al cuadrado, y aquí, para despejar, pues hago la raíz cuadrada. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que cuanto mayor sea la velocidad del río, el barco va a tener que poner su dirección más hacia arriba y más le va a costar cruzar, por eso la velocidad del río, aquí va restando, va haciendo que la velocidad total sea cada vez menor. Y si quiero saber cuál es la velocidad en este caso, en el eje Y, es decir, en el eje Y, ¿cuánto avanza? En el eje Y, en este caso, su velocidad es cero, no avanza nada, porque precisamente para eso el barco se esfuerza en intentar ir hacia arriba. ¿Qué otra pregunta es clásica que nos pueden hacer en estos problemas? Nos pueden preguntar, en este caso, el ángulo, bien este ángulo o bien el ángulo respecto de la orilla. Si me preguntan el ángulo para este caso, yo aquí tengo que pensar que la velocidad del río y la velocidad del barco son dos catetos de este triángulo, que la velocidad del río es el cateto opuesto, de manera que la tangente del ángulo alfa, este ángulo que estoy poniendo en este caso, es cateto opuesto, velocidad del río partido de cateto contiguo, velocidad del barco, y que entonces sacaría el ángulo alfa diciendo que es el arco cuya tangente es este cociente, velocidad del río partido de velocidad del barco, que obtendría, con la calculadora. Claro, si el que me preguntan fuese este otro ángulo, este otro ángulo, el ángulo respecto de la orilla, si aquí lo quiero llamar beta, este ángulo respecto de la orilla beta sería 90 menos alfa. Claro, si este es 20, este es 70, o si este es 10, este sería 80, ¿no? Lo ves claramente en el diagrama. ¿Cómo son los ángulos aquí? Si me preguntan con qué ángulo respecto de la perpendicular debe apuntar hacia arriba la velocidad del barco, en este caso, este ángulo alfa, este ángulo alfa tiene velocidad del río, es el cateto opuesto, y velocidad del barco es la hipotenusa, de manera que el seno del ángulo alfa es velocidad del río, cateto opuesto, partido de velocidad del barco, cateto contiguo. Aquí la razón trigonométrica que debe usar es el seno, porque tengo ahí implicada la hipotenusa, de manera que, si quiero saber, el ángulo alfa sería el arco cuyo seno es el cociente entre la velocidad del río y la velocidad del barco, que obtendría de forma sencilla con la calculadora. Una cosa importante es que, en este caso, el barco va a conseguir cruzar el río independientemente de cuál sea la corriente, lo único que si hay mucha corriente, acabará cruzando, pero llegará muy abajo, mientras que, en este caso, el barco sólo llegará a poder cruzar el río si la velocidad que es capaz de imprimir su motor es mayor que la velocidad del río. Si aquí la velocidad del río fuese mayor que la velocidad del barco, para el barco sería imposible llegar aquí enfrente, porque, por una parte, tiene que poner su velocidad para, parte de su velocidad para compensar la del río, y la que le quedase sería la que le permitiría cruzar. De manera que siempre, si el barco es el mismo, va a llegar antes a la otra orilla, en este caso, dado que toda la velocidad del barco se aplica a cruzar, que, en este caso, en el que tardará más en llegar, dado que solamente parte de la velocidad del barco la dedica a avanzar hacia la otra orilla, y otra parte la dedica a luchar contra la corriente. Y eso es todo. Ya te digo que tienes en un enlace aquí en la descripción un ejemplo numérico detallado de cada uno de estos ejercicios. Espero que esto te haya servido.